Gracias a una rápida intervención, elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque auxiliaron a una mujer cuando se encontraba en labor de parto, logrando que diera luz de manera satisfactoria a un bebé varón dentro de las instalaciones del módulo de esta corporación que se encuentra ubicada en la colonia Parques de la Victoria. La atención por parte de los oficiales se llevó a cabo cuando realizaban sus labores de prevención y vigilancia y una mujer embarazada llegó al módulo policial solicitándoles ayuda debido a que sentía dolores intensos de parto, por lo que de inmediato le brindaron ayuda a Ana Isabel, poniendo en práctica sus conocimientos de primeros auxilios, informó Luis Eberardo.